Hola que tal mis amigos, buenas tardes, muy buenas tardes, pues aquí andamos a ver, nos dicen que aquí en el estacionamiento de este centro comercial, pues una persona, ok, ya los localizamos, están allá enfrente, están allá enfrente, una persona fue despojada de su vehículo, parece que es un Hyundai, modelo reciente, es allá enfrente, ya los vimos, es allá, aquí enfrente, este, está, ahí están las unidades policiacas, fue despojado de su vehículo por sujetos fuertemente armados, allá en el ejido Yucuribampo, parece ser que es un agente de la policía, parece ser, no me lo crean, ahí están las unidades, dialogando con la persona afectada, nosotros estamos transmitiendo en vivo, verdad, ahí están las unidades, verdad, ahí están las unidades de la policía municipal y de la policía estatal, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, este, vamos a... hay una persona que fue despojada, allá en el ejido Yucuribampo, fue despojada de su vehículo, verdad, parece que es un Hyundai, es un Hyundai, este, aquí están los elementos, se están tomando nota, aquí en el... verdad, aquí, precisamente, sobre la carretera internacional, aquí donde está el expendio del avión, a un lado, ahí están los elementos de la policía estatal, están tomando notas sobre el despojo que se dio allá, precisamente, en el ejido Yucuribampo, con armas largas, parece ser que lo despojaron de su vehículo, a una persona, verdad, y se vino hasta acá, hasta Ciudad Obregón, para reportar el despojo de su vehículo, estamos transmitiendo en vivo sobre la carretera internacional, frente a Walmart Sur, vamos a cruzar la... la Rúa Federal, pues ahí están los elementos, tomando nota de este despojo que se dio allá en el ejido Yucuribampo, están las unidades aquí de la policía municipal, y de la policía estatal, documentándose sobre este robo a mano armada, ocurrido hace unos minutos, allá en el ejido Yucuribampo, verdad, gracias, gracias, este, pues aquí estamos, llevándoles a ustedes esta transmisión en vivo sobre la carretera internacional, aquí en la entrada al centro comercial de... de la Plaza Ley, donde, pues, siguen llegando más unidades, luego de que sujetos armados, fuertemente armados, despojaron de un vehículo, es... es del sistema privado Uber, verdad, a quien despojaron de su vehículo allá en el ejido Yucuribampo, para que vean lo que yo les he venido comentando, que hay que tener mucho cuidado, porque ahorita el AMPA está a todo lo que da, a todo lo que da, verdad, hay que tener cuidado, porque la delincuencia anda suelta, anda suelta, y por cualquier, este, por cualquier suma, por cualquier carro, por cualquier cosa, ahorita, este, no se los, se los pueden despojar, así que hay que tener mucho cuidado, pues la persona se vino hasta acá, hasta Ciudad Oregón, verdad, para denunciar el robo de su vehículo, que se lo quitaron a punta, no, a punta de pistola, parece que arma larga, parece que se habla de armas largas, así es, nosotros estamos transmitiendo en vivo sobre la carretera internacional, en la salida sur de Ciudad Obregón, frente al Walmart, el patio, aquí hasta acá se vino la persona a reportar este robo, de que fue objeto allá en el ejido Yucuribampo, fue a cubrir un servicio, verdad, allá, a cual, allá, al ejido Yucuribampo, y allá lo despojaron sujetos no identificados, así que hay que tener mucho cuidado, mis amigos, esos señores que están cobrando ya los apoyos federales, hay que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado, porque estas, estas ratas de dos patas andan pero sueltos, y hay que tener mucho cuidado, porque se van a incrementar, se van a, lamentablemente, se van a disparar los robos a mano armada, nosotros estamos transmitiendo en vivo sobre la carretera internacional, en la salida sur de Ciudad Obregón, aquí, donde el tráfico es intenso, pareciera que no hay cuarentena, ¿no?, de todo, es muchísimo, de todo se ha sabido que nos han, han estado convocando las autoridades de salud, a que nos quedemos en nuestras casas, pues nosotros tenemos que salirle, porque no hay otra, no hay otra más que mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo, así es, pues este hombre fue despojado allá en el ejido Yucuribampo, gracias y muy buenas tardes, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado y tomen todas las precauciones debidas y por haber, gracias, buenas tardes, con permiso.